Compadre Perojuan Compadre Perojuan Que tan sabroso Aquella niña de los ojos negros Que tiene el cuerpo flexible Bailándola en paliza Compadre Perojuan No pierde el tiempo Compadre Perojuan Seguen su tama Se acabará el merengue Si no anda con cuidado Quedará como perrito atrapado Compadre Perojuan Baila el jadeo Compadre Perojuan Que tan sabroso Aquella niña de los ojos negros Que tiene el cuerpo flexible Bailándola en paliza Compadre Perojuan No pierde el tiempo Compadre Perojuan Seguen su tama Se acabará el merengue Que si no anda con cuidado Quedará como perrito atrapado Baile con Padre Juan Baile con Padre Juan Baile de medio lao Baile a Pambichao Baile de medio lao Baile mucha ventaja Baile para su chiquita Baile en un rincón Baile con la goma Baile con Padre Juan Baile a Pambichao Baile con Padre Juan Esto es bueno pa' gozar Los príncipes azules 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 Los príncipes azules